El término independencia tiene un cambio muy significativo a fines del siglo XVIII, fundamentalmente en el proceso que lleva a la independencia de los Estados Unidos. Es a partir de ese momento que el término pasa a constituirse en un concepto político, en un concepto que va a ser clave durante las revoluciones hispanoamericanas. Al mismo tiempo, muchos años después, cuando en 1808 las tropas francesas invaden la península ibérica, se inicia en España esa resistencia que también va a tener como nombre Guerra de la Independencia. Pero en este caso no se trata de una independencia en torno a la idea de una colonia y una metrópoli. Se trata de una independencia en contra de la dominación de una potencia extranjera como era Francia en esos momentos. Bueno, el término independencia en los momentos en que se va a dar la revolución de mayo en Buenos Aires tenía una doble connotación. Era vista como algo positivo cuando esto se refería a la lucha contra los franceses en la península, en España, y un uso negativo si esto se refería a la lógica de la ruptura del pacto colonial. Estos distintos usos del concepto de independencia también están plasmados en los escritos de quien va a ser uno de los líderes indiscutibles de la Revolución de Mayo, que es Mariano Moreno. En los escritos que van a aparecer en la Gaceta de Buenos Aires, Moreno hace un doble uso también del concepto. Va a utilizarlo como una connotación positiva, de la misma manera que los españoles lo van a hacer, como lucha contra los franceses, pero cuando se refiere a la situación de Buenos Aires, a la situación del Río de la Plata, va a utilizar el término emancipación. En el contexto de la Asamblea de 1813, el uso del concepto también va a ser doble. Por un lado, se alude a un aspecto vinculado a una independencia moderada. En esa independencia moderada, los gobiernos provisionales desde 1810 en adelante, reconocían a Fernando VII como legítimo soberano. Y la demanda que van a tener es cierto nivel de autonomía. Autonomía en los aspectos comerciales, autonomía en aspectos políticos. Junto a este uso del concepto de independencia, aparecen los grupos más radicales, ligados a la sociedad patriótica, ligados a la logia Lautaro, que van a hacer un uso del término independencia como una independencia absoluta. Retomando esta idea de separación originada en la experiencia norteamericana, la independencia absoluta era romper los vínculos con España. Este uso del término como independencia absoluta, es el que se va a retomar en el Congreso reunido en Tucumán en 1816. ¡Suscríbete al canal!